Hola, soy Lucía, coordinadora de Comunicación y Marketing de Com... No, no me sé mi cargo. Hola, soy Lucía, coordinadora de Comunicación Comercial y Marketing de Profertile. Pare. Terror les tengo, chicos, a ustedes. Una práctica sustentable que hago en mi vida cotidiana es reducir al máximo los plásticos de un solo uso. Voy siempre al supermercado con bolsa de tela, compro las legumbres y los condimentos en un lugar donde venden a granel y puerco en mi propio envase y también trato de evitar las botellas de plástico.